Fue celebrado en el espectacular campo de Golf D-Day 4 en Casa de Campo La Romana, Adozona Golf Cup 2017, con la participación de 120 jugadores y 70 empresas patrocinadoras. El tradicional torneo organizado por la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Adozona, donó parte de lo recaudado al Hogar de Niños y a la Fundación MIR, organizaciones que trabajan en favor de los niños más necesitados de la romana y comunidades cercanas. Cada una de estas entidades recibió 250 mil pesos. Ella va a recibir un cheque con valor de 250 mil pesos. Así que un aplauso para ustedes mismos por haber formado parte de la representación de Hogar del Niño. Y le vamos a pedir que se quede en el escenario con nosotros. Toda una esplanada de niños que son beneficiados con estos fondos que se generan para ellos. Todas chicas hoy vinieron a recibir ellas mismas el cheque. Gracias a todos ustedes también de 250 mil pesos. O sea que estamos haciendo un donativo de 500 mil pesos para dos fundaciones. Esta es importante donación y lo invitamos todos a visitar el Hogar del Niño, donde tenemos a 1.500 niños que todos los días reciben educación, nutrición, atención médica. Y nada, para que vean el fruto de su inversión en este niño, el fruto de estas generaciones futuras. Gracias. Carlos Arias y Gustavo Betances fueron los grandes ganadores del torneo Adozona Gold Cut. El primer plazo es para Carlos Arias y Gustavo Betances. Con un score de 64. Señores, los jugadores que rompieron la cancha, este daisport no es nada fácil. Score de 64 que lo otorga el primer lugar gross de la categoría A y el mejor gross oral del evento. 64, por lo tanto tenemos doble fotografía. Los trofeos del primer lugar gross y la gran copa Adozona. Arias y Betances se impusieron con 66 golpes fruto en la categoría A. El primer y segundo lugar neto en la categoría A correspondieron para Nate Nibar y Nasao Noyemura con 66 golpes y José Contreras junto a Miguel Zubero con 66 impactos. ¡Suscríbete al canal!